Mi nombre es Salvador Romero, soy ahora dentro de poquito, apenas una semana y media, 14 años sacerdote, en la diócesis de Valencia, en España. Estoy en un pueblo de la periferia ahora de Valencia, se llama Paiporta, y llevando una parroquia, que es la parroquia de San Ramón Nonato. Además, fundé una pequeña comunidad carismática, que nos llamamos Somos Hijos de Dios, porque creo que es lo esencial del carisma cristiano que tenemos que redescubrir, que somos hijos. Es decir, redescubrir la paternidad divina y lo que significa y lo que implica ser hijo de Dios en el mundo. Para mí el sacerdocio es el sentido de mi vida. Yo no podría verme de otra manera que no fuese siendo sacerdote. Aunque es verdad que yo nunca me hubiese imaginado ser sacerdote. Bueno, sí, cuando yo conservo todavía el librito de la primera comunión, ese que te regalaban cuando ibas a hacerla y escribías la primera página, iba algún dibujo y luego ya no, el diario ese se quedaba así. Y sí que es verdad que en un dibujito de esos, sí que yo me dibujé, me gustaba dibujar antes. A mí celebrando misa. Pero bueno, son esas cosas idílicas también de los niños que luego yo lo olvidé completamente. Y yo nunca me hubiese imaginado ser sacerdote. Por todo el tiempo que transcurrió, hasta que yo después volví a la iglesia, que volví hacia los 25 años, o sea, un periodo de lapsus después de la confirmación, y hasta los 25. Ahí es cuando empiezo a volver a la iglesia. Pero tampoco me hubiese imaginado ser sacerdote por lo que yo veía que significaba. Lo veía como una cosa muy elevada, como demasiado para mí. Entonces, el sacerdocio para mí se identifica plenamente con una frase que dice Jesús en el Evangelio, cuando dice que me da lástima a la gente porque andan como ovejas sin pastor. Entonces, para mí el sacerdocio es el pastor de las almas y de las personas en el mundo. Recuerdo el acontecimiento más importante de mi vida, desde luego, que es el día de mi ordenación sacerdotal. Es verdad que cuando estás en el seminario, parece, claro, yo entré con casi 31 años y dices, 6 años por delante de estudio y tal, y te parece como muchísimo. Y luego ves que los necesitas también, ese periodo de formación y de crecimiento, de maduración, para poder dar ese paso. Y es verdad que a partir del tercer año del seminario, la cosa va muy rápida, muy acelerada, y después es como que todo se precipita. Y hay un periodo, yo creo, muy importante, que es, uno ha sido ordenado de diácono hasta el sacerdocio. Pues, claro, viene un peso sobre uno, uno siente el peso de lo que es esa consagración, el para siempre. Y creo que lo que más me impresionó en el momento de la ordenación es lo que significa a nivel espiritual ser consagrado. Y, ¿qué momentos destacaría de la ordenación? Yo creo que todos. Es decir, es que son momentos muy impactantes, ¿no? De hecho, en los últimos pasos hacia la ordenación sacerdotal, yo invité a un conocido del barrio, un fotógrafo, que es una persona atea, total. Y él, aunque es fotógrafo, nunca le ha gustado hacer celebraciones de bodas y estas cosas. Y una de las cosas que más me impactó es que cuando terminó la ordenación sacerdotal, me daba las gracias por haberle invitado, con los ojos llorosos, porque hasta él mismo, no siendo creyente, podía percibir que ahí estaba sucediendo otra cosa. O sea, no era otro acontecimiento como una boda o unas primeras comuniones, ahí ocurría otra cosa. Eso lo estaba percibiendo una persona, eso que se considera atea, ¿no? Entonces, uno puede imaginarse lo que significa para uno mismo a nivel personal y espiritual, ¿no? Entonces, hay momentos muy impactantes, por supuesto, cuando te postras y se hacen las letanías de los santos, es que es un momento impresionante, ¿no? Estás rendido, ¿no? A los pies del Señor y a los pies de la Iglesia, ¿no? Por supuesto, la imposición de las manos de parte de los sacerdotes, ¿no? O sea, notas la profundidad espiritual, o sea, el misterio de la Iglesia, ¿no? Sobre todo es que estás recibiendo algo, o sea, algo que no te pertenece, de lo que tú vas a formar parte, que luego lo vas a administrar, pero que no es una posesión, al contrario, no es algo en lo que tú vas a ser poseído, ¿no? O sea, es decir, por el Espíritu Santo, para luego ser canal del Espíritu en la vida de la Iglesia, ¿no? Y también, pues, por supuesto, la unción de las manos, ¿no? En la ordenación sacerdotal, cuando se ungen las manos, después a veces te ponen ahí, pues, unos pañuelitos y unas cositas como para limpiarte, y yo no me limpie, yo digo, yo cogí y cerré mis manos, porque estaba recibiendo una unción, solo se pueden ungir una vez en la vida, y van a quedar unas manos consagradas para siempre, ¿no? Y dice, yo, ¿cómo me voy a limpiar esto? Y yo digo, para nada, es un aceite ungido, bendecido, y yo me quedé así, no, 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 yo no quiero ningún pañuelo, ¿no? Y dejé que el aceite, poco a poco, fuese absorbido por las manos, ¿no? Por lo que eso va a implicar para siempre, ¿no? Son manos consagradas, ¿no? Entonces, estás un poco como en una nube, ¿no? Y después, por supuesto, también el abrazo, ¿no? Cuando el arzobispo te abraza, te abrazan los hermanos sacerdotes, es impresionante, ¿no? Cuando de pronto te cambian la estola de estar cruzada, ponerla recta, sabes lo que eso va a implicar para tu vida, cuando te ponen la casulla, y después también es impresionante, pues, la alegría de la gente. Es, o sea, todos te quieren abrazar, pero ya es un abrazo distinto. O sea, es que no es como un abrazo de amistad, es como un abrazo ya de personas, a veces, incluso más mayores, pero te abrazan ya como sabiendo que eres su padre. O sea, ya no solamente eres su hermano, eres su amigo, eres un familiar, es que eres su padre. Hay como una, yo creo que perciben como la paternidad espiritual, ¿no? Del sacerdote, ¿no? Y eso es impresionante. Es impresionante, por ejemplo, los amigos que te han conocido de toda tu historia, ¿no? Porque cuando, pues en mi caso ya entras de mayor, pues te han conocido de antes. Y, o sea, reciben un impacto, el impacto que reciben las personas en la ordenación sacerdotal, yo creo que eso no se puede comparar a prácticamente nada. Donde muchísimas personas perciben eso, que ahí hay algo espiritual que está aconteciendo, que es algo más que lo que se está haciendo a nivel humano. QTSS Gracias por ver el video.